Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural. Esto pensaba la novelista y feminista Virginia Woolf en el siglo XIX. Ludivia, Luz Marina y María, han llegado a una conclusión parecida luego de abandonar algunos oficios domésticos para dedicarse a conocer sus derechos como mujeres. Las mujeres de Altavista somos muy innovadoras y si nos unimos todas nos volvemos triunfadoras. Nosotros no teníamos conocimientos cuando teníamos dificultades, cuando éramos maltratadas, donde llegábamos y no sabíamos cómo hacer valer nuestros derechos. Ahora que estoy acá en el colectivo de mujeres he aprendido dónde llego, con quien tengo que hablar, dónde me dirijo. Somos en la casa viendo televisión, no nos dejan venir a ninguna parte, tanto los hijos como los esposos. Ya nos tenemos que aflojar, irnos aflojando. Ya no podemos cuidar nietos que se integren. Cada ocho días se reúnen para planear cómo congregar a más mujeres del Corregimiento Altavista en actividades para encontrarse y seguirse a sí mismas. Fui también ir trayendo más mujeres, que veía yo que estaban como también muy metidas en esa violencia. Le digo, no, ya basta, ya no nos podemos dejar pisotear más de que el hombre sea más que nosotros. Nosotros no, tampoco. Ellos tampoco son menos, pero también nosotros como mujeres valemos. En el colectivo de mujeres de Altavista no importa la edad, las creencias o los gustos. Todas tienen el objetivo de acabar con el maltrato, no solo por medio de denuncias, también con diálogo y aprendizajes.